Hola, yo soy Juan David Pájaro Banquez del Colegio Integral del Norte, del grado décimo y el día de hoy vengo a mostrarles mi experiencia acerca de una obra que me llamó bastante la atención y que por eso decidí escogerla y es El olvido que seremos de Héctor Abad Faciolince un escritor, digamos que uno de los más importantes de todo nuestro país y que aparte de ser escritor, se desempeña en muchísimos ámbitos y en muchísimas profesiones más y por eso pues tiene bastante relevancia e importancia en nuestro Con respecto a mi experiencia acerca del olvido que seremos de Héctor Abad Faciolince pues debo decir en primera instancia que me llamó mucho la atención tres características fundamentales que tiene él en su vida y es que uno pues es cristiano en religión, es marxista en la economía, por parte de la economía y pues es liberal en la política, es completamente pues liberal Otra cosa pues también que debo resaltar es que pues se caracteriza por en efecto pues como ya lo dije anteriormente pues es un médico, uno de los médicos más importantes que tiene nuestro país, se caracteriza porque en su vida prima lo que es el compromiso social él nos dice en el olvido que seremos que el compromiso social debe ser algo que todos los seres humanos deben tener y deben manejar en su vida y que de alguna u otra forma deben transmitir ese compromiso social hacia las demás personas Otra cosa aparte del compromiso social que nos menciona Héctor pues en el olvido que seremos es también el compromiso médico él nos dice pues que este compromiso médico debe estar presente más que todo pues él nos dice que es en general en todos los países del mundo pero más que todo él nos dice que este compromiso social y médico deben estar presentes pues en los países más devastados por lo que es la pobreza Otra cosa aparte del compromiso social que nos menciona Héctor en el olvido que seremos es también el compromiso médico pues todo este compromiso médico debe estar presente pues él nos dice que pues en todos los países del mundo pero más que todo debe estar presente en los países devastados por lo más devastados por la pobreza como lo es nuestro país Colombia pues él nos dice que este compromiso médico pues todos los médicos de nuestro país deben ser digamos que unas personas con tres valores principales la paz, la tolerancia y la justicia estos tres valores deben estar liados más que todo tanto al compromiso médico y al compromiso social eso es lo que él más que todo nos quiere tratar de decir pues en el olvido que seremos y pues de alguna u otra forma estos tres valores van a alimentar pues que nuestro país cada día siga siendo un país mucho mejor de gente pues honesta, de gente respetuosa, de gente tolerante algo significativo que llamó bastante la atención sobre mi experiencia con esta obra es que Héctor, pues a Héctor la amenazaron infinidades de veces porque precisamente era una de esas pocas personas que se atrevía a criticar se atrevía a demostrar esa cruel realidad que vivía nuestro país en ese momento y pues por eso obviamente esas pocas personas que se atrevían a hacer eso los amenazaban y todo el tiempo pues estaban ahí siempre para hacerles daño pero pues obviamente ellos seguían siempre transmitiendo por medio de las obras el no rendirse, el no callar ante nada y el seguir siempre pues estos tres valores fundamentales y principales para el ser humano que se atrevían a hacer eso